8 de la noche con 53 minutos, cambiamos el tono de la información y tenemos una interesante entrevista a estas horas de la noche. Ya se encuentra con nosotros enlazado vía Zoom, Álvaro Ojeda Sotomayor. Él es especialista de ProInnovate y tiene una muy buena noticia para los empresarios, aquellos emprendedores, sobre todo para los que conforman el rubro de las MIPIMES, porque van a estar financiando proyectos de innovación, emprendimiento, digitalización. Pero quiere saber usted un poquito más, le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente, tenemos muy buenas noticias. ProInnovate tiene ya un nuevo calendario para este 2024. Estamos lanzando 20 concursos para diferentes tipos de públicos, de empresas, diferentes estadios, digamos, de avance de las empresas. Dentro de ellos tenemos el concurso que es uno de los más esperados, que es de innovación para las empresas y el de validación de la innovación. Estos concursos están dirigidos a las MIPIMES, asociaciones, cooperativas agrarias. Esta convocatoria es un proyecto, un programa del Ministro de la Producción y también se brinda lo que es el acompañamiento técnico. También tenemos otro concurso que es de digitalización y el otro de certificación. Es decir, empresas que quieran digitalizar sus procesos productivos pueden presentarse y empresas que quieran obtener una certificación. En este caso puede ser una ISO 14.000, una ISO de repente 22.000 pueden presentarse, son diferentes tipos de ISO. Entonces, este lanzamiento ya se ha dado. Ahora estamos con esto de la comunicación a nivel nacional para que empresas alequipeñas puedan presentarse a estos concursos. Ah, mira, qué interesante. Ahora, suponemos que estos, digamos, proyectos están dirigidos, donde van a poder concursar a estos emprendedores, para diferentes estadios de la empresa, por ejemplo, aquellas que recién se han constituido, aquellas que ya tienen un año, dos años de experiencia. ¿Qué empresas específicamente, qué características deben cumplir para poder participar? Sí, efectivamente. Hay un concurso que se llama Emprendimiento y Startup, el cual está dirigido incluso a empresas que recién se están construyendo, incluso a ideas innovadoras, ¿no? Empezamos por ahí, si es que hay ideas innovadoras, pueden inscribirse a este concurso. Pero si ya la empresa tiene dos años, tres años, podría presentarse ya a lo que son los concursos de innovación, donde los recursos no reembolsables, es decir, el cofinanciamiento, no se devuelve. Tenemos una primera fase hasta 360.000 soles. Y cuando son proyectos de validación de la innovación, es decir, cuando ese prototipo que la empresa ha podido presentar ya ganó, pero todavía le faltan de repente algunos ajustes para que salga al mercado, es el concurso de validación de la innovación, donde hay financiamiento hasta de medio millón, poco, por empresa. No es el monto total del concurso, sino hasta medio millón por empresa. En el caso de emprendimientos y startups, que son, digamos, ideas, o de repente ya son negocios que tienen todavía ventas, están en los primeros meses, bueno, aquí los recursos no reembolsables son hasta 60.000 soles por empresa. No es, digamos, el monto total para el concurso, sino por empresa los 60.000. En cuanto a digitalización y certificaciones, es hasta 45.000 soles para que la empresa, la entidad pueda digitalizar sus procesos, ¿no? A través de diferentes herramientas digitales, como es robótica, inteligencia artificial, blockchain. Es decir, la entidad puede plantear de repente que quiere digitalizar una parte de la empresa y para eso necesita un software que de repente pueda costarle 30.000, 40.000 soles. Es ahí donde ProInnovate financia este tipo de instrumentos para que la empresa pueda mejorar la productividad y ser más competitiva. Ahora, ¿hay algún requisito en particular que deben cumplir todas estas empresas, estos emprendedores? Bueno, cada uno de los concursos tiene requisitos, pero lo ideal es que sean empresas, si son para validación o digitalización o innovación, son empresas que deben tener un mínimo año de funcionamiento, deben estar construidas, deben tener un RU, deben de tener ventas, digamos, mayores a un sol y que haya ideas, sobre todo las ideas que dentro de las empresas estén ideando que puedan presentar gente de novedoso o innovador, ¿no? Ojo, no son de repente concursos para empresas tradicionales, sino son concursos para empresas que estén innovando en sus procesos. Y para hacer innovación, efectivamente, no tienen muchas veces las empresas estos recursos. Es ahí donde ProInnovate apoya a estas empresas con recursos no reembolsados. Este sería el primer financiamiento, digamos, que se va a dar para este 2024. El año pasado, ¿a cuántas empresas han podido apoyar? ¿A cuántos emprendimientos? En el 2023, no tengo el dato exacto del número de emprendimientos, pero sí de la cantidad de dinero se han otorgado 147 millones a diferentes empresas en diferentes regiones. Justamente en el sur, es decir, estamos hablando, si queremos ver por región, en el sur hasta la fecha, desde el inicio de ProInnovate, se han financiado 1.237 proyectos como Maracos Región Sur, ¿no? Con un monto de 131 millones. Entonces, Arequipa es una de las regiones que presenta varios, bastantes proyectos. También se beneficia. La estructura en sí económica y empresarial del país, pues, está centrada normalmente en Lima. Pero Arequipa aún conserva ese parque industrial, ese emprendimiento que hacen las personas, ¿no? Está en el ADN del Arequipa, entonces, siempre están presentando ideas innovadoras, ideas muy buenas, y se ha ido trabajando con diferentes, también, entidades, como son la UNSA, la Católica, que tienen también incubadora, ¿no? Entonces, ellas nos hacen una labor como de intermediación, de brindar servicios a empresas que quieran presentarse, que quieran una orientación, entonces, pueden recurrir también a estas incubadoras que están dentro de estas universidades. ¿Nos puedes dar algún ejemplo, de repente, el año pasado, de alguna de las empresas que ha ganado, para que nuestros amigos televidentes, que son empresarios, y puedan tener una idea, aproximadamente, de algunos de los rubros en los cuales ha alcanzado este financiamiento, ha conseguido este apoyo? Sí, tenemos, en realidad, muchos proyectos, pero, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es una empresa que hace de la cáscara de uva, de lo que, de repente, ya no se usa o se bota, hace un biocuero, ¿no? Y este biocuero, obviamente, sirve para hacer diferentes tipos de productos, como son carteras, hasta para lo que son prendas de vestir. Entonces, ya, digamos, a futuro, es la visión que tiene el empresario, de ya no depender del cuero de animales, que no es sostenible, ¿no? Criar, a futuro, de repente, ganado para el cuero ya no va a ser sostenible. Entonces, se hace biocuero a través de cáscaras o desechos o restos de alimentos o de frutos. Entonces, ¿es innovador? Sí, es innovador. ¿Puede tener un mercado potencial afuera? Seguramente que sí. Entonces, la idea es un poco pensar más allá de la caja, ¿no? Muchas empresas trabajan, de repente, incluso con desechos, ¿no? Desechos de restaurantes, desechos de pollerías. Están haciendo alimento para mascotas, están haciendo materiales para la construcción, incluso los neumáticos que se desechan. Muchas empresas lo aprovechan y sacan otro tipo de productos. Entonces, es un poco de pensar un poco más de nuestros procesos. De repente, hay materiales que estamos desechando. ¿Qué utilidad le podemos dar a estos materiales? En el caso de concursos para la certificación de ISO, bueno, ahí no se presenta una innovación. Simplemente ahí se requiere ver la empresa qué tipo de ISO es la que necesita para que mejore la productividad, ¿no? Entonces, ahí es mucho más fácil. No pedimos que presenten una idea, sino ahora. Simplemente que describan los procesos, qué certificación, qué ISO necesitan y se puede financiar. En el caso de digitalización empresarial, de igual manera, no se pide que presenten una innovación, sino más bien que digitalicen sus procesos. Por ejemplo, un restaurante, un hotel puede digitalizar sus procesos. Sí, un hotel puede digitalizar sus procesos desde, digamos, la facturación hasta la parte de saber cuántas habitaciones están disponibles, cuántas habitaciones faltan de repente arreglar o limpiar, cuántos clientes se van, cuántos clientes ingresaron. Y la parte de felicidad y la parte de medios, en este caso, de pago, no una plataforma de pagos. Todo eso se puede hacer en un solo software si trabaja un robot dentro de estos sistemas para que nos pueda agilizar todo este tipo de procesos. La idea es hacer eso en cualquier tipo de negocio que requiera digitalizar y que obviamente va a mejorar la productividad. Qué interesante realmente y sobre todo hay varias alternativas para que puedan beneficiarse los emprendedores. Y por supuesto, en Arequipa, pues estamos siempre muy contentos, muy orgullosos, porque vemos que hay gente que tiene ideas muy innovadoras, muy interesantes y que a veces les falta ese empujoncito, esa ayuda adicional para que pueda hacerlo realidad, pueda explotar ese potencial que tiene. ¿Cómo puede hacer la población que nos está viendo a estas horas de la noche, que está interesado y quiere conocer un poco más en torno a, ¿hay algún plazo, hasta cuándo pueden inscribirse, dónde pueden recabar mayor información? Sí, este calendario recién se ha lanzado, por lo que todavía no hay una fecha, digamos, límite de presentación. Esperamos que a la quincena estén saliendo los primeros concursos y pueden entrar a la página web de Proignovate, ¿no? www.proignovate.gov.pe. En esta página van a encontrar los calendarios y van a encontrar los 20 tipos de concursos de los que hablé para diferentes tipos de empresas. Los que he mencionado son los más comunes, ¿no? Si quisieran hacer algún tipo de consulta, pueden escribirnos a consultas arroba.innovate.gov.pe. Muy bien, Álvaro, realmente qué interesante y sobre todo excelente que se esté realizando ese apoyo para todos aquellos emprendedores. Así que te invitamos a través de las ondas de visión sur a invitar tú directamente a todos esos emprendedores que están en Arequipa, que nos están siguiendo a través de nuestro programa para que se animen a participar. Sí, hago la convocatoria a todos los emprendedores, empresarios, incluso puede haber universitarios con muy buenas ideas que puedan presentar sus ideas, puedan presentarse a estos concursos. A veces financiamiento hay, lo que existe a veces es la desinformación, es decir, que no están enterados mediante el medio en el cual nos permite salir, convocamos a que puedan inscribirse. Si tienen alguna consulta o quieren tener más información, pueden entrar a la página web de ProInnovate, ¿no? www.proinnovate.gov.pe. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Muy amable por conversar con nosotros. Estaremos atentos, por supuesto, y te invitamos en otra oportunidad para seguir difundiendo este importante apoyo que se da para los emprendedores, para los empresarios. Gracias, Álvaro. Gracias. Muy amable, muchas gracias a Álvaro Ojeda Sotomayor. Él es especialista de ProInnovate. Como ya lo he indicado, ya saben, si usted tiene alguna buena idea, de repente hay varias opciones para que usted pueda participar. Tiene que ingresar a la página web de ProInnovate para recabar ahí mayores detalles. Usted busque en qué categoría va a estar, de repente en el tema de digitalización, ideas innovadoras, de no, hay varias alternativas según la situación también de su empresa, si es que ya la tiene constituida o si es que tiene solamente un planteamiento. Hay varias alternativas, diversas opciones, entonces, para que pueda hacer realidad esas ideas tan buenas que la puede convertir en un negocio muy rentable. Muy bien, nueve de la noche con siete minutos. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Regresamos en unos instantes.